Salió el campeón a la cancha y ¿qué sucedió? Goleó a este ignoto equipo de Trujilios de Venezuela. Bueno, Trujilianos es un equipo para mí, no solo ignoto, sino que no está para el nivel de Copa Libertadores de América. Más allá de todo, el primer tiempo fue complicado, porque extremadamente parejo y de estudio, pero Pisculichi de la galera salió con su capacidad goleadora. El tiro libre, después de dos rebotes, Lucho. Pero también el tiro libre había sido de Piscu. Cuando no se puede en juego, siempre lo dice Gallardo, hay que hacerlo en pelota detenida. Por eso tanta práctica. Bueno, el gol sacado del celular de Pedro Brieger, que estaba allí en Venezuela, trabajando, porque la transmisión se cortó. Y por eso Iban Alonso, con 36 años, y tantas preguntas se hacían los hinchas de River por la edad. No importa la cédula. Anotó dos. Este es el gol fantasma. Contra un equipo fantasma. Contra un equipo más que fantasma. 3 a 0 y después sí. Este se vio muy bien, ya con Mora en la cancha. Golazo, Iban Alonso. 4 a 0 en Venezuela. Se quedó parado. Tuvo que dormir en Maracaibo River, señores. Y llega esta noche. Algunos problemas para el regreso por parte de la organización. Así que llega tarde River para enfrentar este fin de semana el torneo local.